Ya, en este video vamos a ver cómo añadir una imagen destacada a nuestras páginas o en todo caso también podría ser a nuestras entradas del blog, si tuviéramos un blog, ¿no? Hasta el momento no tenemos un blog. Entonces, ¿qué es una imagen destacada? Una imagen destacada viene a ser una imagen representativa de la página, ¿ya? Una imagen que va a representar a cada una de las páginas. El detalle es que normalmente esa opción de añadirle una imagen destacada que no son las imágenes que se colocan aquí en el contenido, sino se añaden por otra parte. Normalmente en esta parte derecha debería salir la opción para añadir imagen destacada, pero no está. Ah, solamente sale la de permalink, discussion, page attributes y ya. Para que aparezca esa opción de añadir imagen destacada, tenemos que ir aquí al functions.php y añadir el soporte, el soporte para que, o sea, para que nuestro tema pueda soportar imágenes destacadas. Entonces escribimos simplemente un add theme, support, hacer que el tema soporte, ¿qué cosa? Ahora, post thumbnails, si no me equivoco, post thumbnails, ¿ya? Y si guardamos, add theme support, post thumbnails, si guardamos y venimos aquí y refresco, aquí ya vemos, se añadió esta opción de feature image, feature image, que en español es imagen destacada. Entonces una vez que ya tienes esto, me dice set feature image, o sea, establecer una imagen destacada. Ok, no tengo imagen destacada, voy a seleccionar archivo, voy a subir, justo aquí tenía uno que preparé, que encontré en internet, ustedes siempre prepararán algo súper chévere, así con su Photoshop o algo, ya, aquí está la imagen destacada, le voy a dar un select, y aquí está la imagen destacada, ya, aquí le añadí imagen destacada a locales, voy a darle upload, vengo a locales, oye, pero no se muestra la imagen destacada, cómo hago para visualizar esa imagen destacada, ya, tendríamos que irnos a la plantilla de las páginas, cuál es la plantilla de las páginas, o sea, cuál es el archivo, donde controlo eso, es el archivo page, ¿no? Entonces, me voy a page, y en page, aquí dentro del loop, ya, ya te había enseñado que era lo que, lo que era el loop, ¿dónde quieres que aparezca la imagen destacada? Arriba del título, mira, que lo puedo colocar arriba del título, ¿no? Del h2, podría estar entre el título y el contenido, podría estar después del contenido, pero siempre dentro del loop, ¿no? Dentro de este, entre este y este. Entonces, para mí me parece conveniente colocarlo arriba del título, dentro del loop, aquí. Entonces, aquí simplemente escribo un código en PHP, donde escribo simplemente daPostPostThumbnail. Si no le ponemos parámetros, va a ser una especie de imagen responsive. Eso está muy interesante. Mira, ya lo añadí, y o sea, ya, ya, le estoy diciendo que la imagen destacada va a aparecer arriba del, del h2, ¿no? Entonces, vengo por aquí, refresco, ahí está la imagen. Uy, como que está media, ¿es así? Sí, era así, así es la forma de la imagen. Es que yo debí haber trabajado, en todo caso, tú debiste haber trabajado una imagen un poco más, con otras dimensiones, ¿no? De repente no tan grande, que no tome tanta, tanta presencia allí, ¿no? Pero ahí está la imagen destacada. Ahora, si me voy a nosotros, bueno, nosotros no tenía imagen destacada. Ahora, yo podría ir simplemente por aquí a, ¿a dónde? Páginas, todas las páginas. Voy a ir a nosotros. Para todos, se activó la imagen destacada. Mira que aquí ya aparece imagen destacada. Featured Image. Voy a subir una imagen destacada. A ver, voy a escoger la otra sopa que está aquí. Vamos a ver, esperemos que se vea mejor. Le doy un upload. Refresco. Y ahí está la imagen destacada. ¿Está? Esa se ve mucho, se ve un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, ya todas tus páginas tienen la opción de poderle añadir una imagen destacada en la parte superior, donde tú quieras. Ya, el acabado que tenga esta imagen ya depende de ti, cómo lo trabajes en Photoshop o en el programa que tú editas fotografías. Entonces, ¿de dónde sacó todo esto? ¿Cómo lo supe? ¿Dónde está todo esto? En la Biblia de WordPress. En el códex. Y aquí hay algunas alternativas que tú puedes, mira. Es más, te voy a dejar en la descripción del video este enlace, donde aquí te explica todo, cómo todo el tema de Featured Image y Post Thumbnails. Mira, aquí está, aquí está lo que te acabo de explicar, el App Theme Support Post Thumbnails. Ahí está. Aquí te dice dónde se añade. Y aquí también, aquí puedo incluso, puedes añadir nuevos tamaños, porque WordPress trabaja con una cierta cantidad de tamaños por defecto. Creo que son hasta cuatro tamaños, que son este... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí está. Acá están los tamaños con los que trabaja, ¿no? Pues, el Thumbnail, que es el más pequeño, el Medium, el Medium Large, el Large, el Full, que es el tamaño real, y el Sin Parámetros, que es el que yo utilicé, ¿no? Yo no le puse nada entre los paréntesis. Incluso puedes forzar a que se recorte a un tamaño específico. Aquí se le está dando un tamaño de 100 por 100, ¿no? 100 pieces por 100 pieces, ¿no? Y ya está. Aquí está toda la información. Aquí hay que hacer algunos ajustes con la imagen, porque de todos modos, mira cómo se redimensiona, ¿no? Mira, no, se distorsiona, ¿no? Se distorsiona, pero es que igual a esta imagen destacada, es que ya viene con unas medidas. A esta imagen destacada se le puede añadir una clase. Se le puede añadir una clase y con esa clase controlar su aspecto o cómo se va a comportar por suceso. Te dejo de tarea, eso fue también el ciclo pasado, te dejo de tarea, ¿cómo le añado una clase a una imagen? Entonces, ya está. Vimos el tema de imágenes destacadas. Listo.